Buenos días, mi nombre es Ricardo Almirón, soy gerente de producto de la empresa Topcon Medical Systems y estamos aquí en el Congreso Mundial de Ophthalmología en Guadalajara introduciendo el nuevo modelo del biómetro Aladín. El biómetro Aladín es un instrumento especialmente diseñado para calcular el poder de los lentes intraoculares que se colocan luego de la operación de catarata. El nuevo instrumento en adición a la biometría realiza también topografía corneal que es muy importante para la observación de cualquier tipo de anormalidades en la cornea. El instrumento inclusive puede hacer análisis de frente de onda del ojo lo que permite establecer distinto tipo de aberraciones a distinto tipo de diámetros pupilares lo cual es importante para el uso de los lentes multifocales. El instrumento trabaja en base a interferometría y puede medir no solamente la distancia axial sino también el espesor corneal y el espesor del lente cristalino. Realiza también pupilometría dinámica que permite saber el diámetro máximo y mínimo de las pupilas y mide el diámetro corneal en el caso de que tenga que colocarse lentes intraoculares intracamerulares de cámara anterior.